Música Nació en San Roque, Cádiz en 1772 de familia distinguida. Entró muy joven en la profesión militar, ascendiendo a subteniente de infantería a los 14 años. Fue apartado del ejército por un enfrentamiento con el gobernador de Canarias en 1810, un asunto amoroso. Al año siguiente ingresó como capitán en el ejército francés. Cuando estalló la guerra de la independencia, se negó a pelear contra sus compatriotas y volvió a ser admitido en el ejército español. Ocupó durante el conflicto las capitanías generales de Cataluña y Galicia. Al regresar Fernando VII lo separó inmediatamente por sus conocidas ideas liberales. En noviembre de 1816 preparó una conspiración con otros militares en Barcelona. Pero fue un fracaso, debido a la denuncia de uno de ellos. Fue hecho prisionero y condenado a muerte por un consejo de guerra. Sin embargo, temiéndose una sublevación, no se ejecutó allí la sentencia, sino que se le trasladó a Mallorca, donde fue ejecutado en julio de 1817. Tenía 45 años.